Boko Bokai Free Mind Records Guerra Mental Segunda parte Derrama en tal ahora y con la rima para arriba Al mundo no lo entiendo ni con gana visativa La mierda que se esquiva, mi rima me motive En un mundo que me asombra pero a la vez me repugna Trato de sonreír porque la vida solo es una También hay días en que yo no encuentro algún buen motivo para hacerlo Luego acabo profundo en el desierto, con un futuro incierto Muero de incertidumbre, quemándome la lumbre y el sistema me pudre Caigo en monotonía y pa' la rima es agonía No hay poesía cuando el alma está vacía Soy huérfano de amor en esta atmósfera tan fría Caricias entre sábanas en ocasiones vanas Besos negados dejan cicatrices Me fundo con la tinta y doy color a los desgrises Con la tierra en la mente yo me olvido de las almas infelices Y escribo porque al menos es tome medio llena Con tinta por las venas arrastro las cadenas ¿Tú por qué no perdonas? Yo así paso las horas Me asmo lo que me sale pero es un vicio sano Nadie quiere que gane pero el ganar es vano Si no rimo al amor es porque mi lado cursi me avergüenza Mi personalidades entre mil adversidades La risa que me ayuda pa' lidiar con tanta mierda Y cada día quisiera tirar todo por la borda Lo extraño es que esta puta pudredumbre de sistema en que vivimos Todo el odio y pestilencia te mantiene con cordura Todo es una locura Con diar en la cabeza me es más fácil entender esta basura Mi raza le decora tan solo mierda pura Diarra mental picante y explosiva Hasta los ojos arden colorados por sativa Diarra canalizada sin la boca es como el ano del cerebro Es el precio a pagar por todo el odio y razonamiento macabro Diarra mental en rima es lo que sale cuando labro Disparando la tinta hacia mi record como champion Apesta como smokehawk Tiró un pedo con premio y la puta salpicadura Se parece al universo La base se termina y a ver que sale al reverso Y a ver que sale al reverso Diarra mental La base se termina y a ver que sale al reverso La base se termina y a ver que sale al reverso La base se termina y a ver que sale al reverso La base se termina y a ver que sale al reverso